que entre todos hemos logrado. El entorno lo construyen entre padres, profesores y compañeros que les han aportado su experiencia. Exigencias justas y de entero respaldo, pero sobre todo en la incansable convicción de que ustedes pueden lograrlo su cometido. Es sabido por todos que han tenido aciertos y desaciertos, por lo que ahora adquieren mayor calidad para ser más asertivos y oportunos en situaciones que se les presenten en su vida cotidiana. Gracias a eso, algunos de ustedes están sentados aquí. Así, México requiere que sus jóvenes estén preparados, por lo cual los padres de familia jugamos un papel importante, ya que muchos de nosotros hemos dejado a un lado nuestras responsabilidades y la educación ha caído en un estado crítico. México requiere de profesionistas responsables y padres más que nada comprometidos. Por lo tanto, la educación de nuestros hijos no debe de dejarse a terceras personas, sino que debe de ser responsabilidades compartidas. Este proyecto de tres años es solo un paso por el que nuestros hijos deben de transitar. Y como padres comprometidos con la educación de nuestros hijos, debemos de continuar apoyándolos en su formación para que tengan la oportunidad de forjar sus propias metas. Por eso, padres de familia, confiamos en ustedes. Felicidades alumnos, profesores, padres de familia, muchas gracias.